¡Suscríbete al canal! Una pista de 4.3 kilómetros, pero que a pesar de su distancia pone a prueba cada aspecto del monoplaza, la velocidad, la carga aerodinámica y la atracción en curvas preciosas como la S de Sena, la Curva del Sol o Junkau por mencionar algunas. Solamente tiene 15 giros y un montón de cambios de elevación, pero esta pista permite maniobras de adelantamiento, como por ejemplo en el año 2012 cuando Alonso atacó a Marco Ebre y a Felipe Massa en esa batalla que tenía contra Sebastian Vettel por el título de aquella campaña. Recordar también el año pasado una de las batallas más emocionantes entre Hamilton y Verstappen que llevaron al límite sus monoplazas y llevaron al límite sus batallas en este siglo. Pero obviamente también recordar uno de los momentos más mágicos cuando Lewis Hamilton adelanta a Timo Glock en la última curva de la última vuelta del último Gran Premio del año y se corona por primera vez campeón del mundo en el año 2018. Gracias por ver el video.